Bienvenidos hermanos aquí en Planeta 2013 TV por la web. Bienvenidos sean todos ustedes. El día de hoy disertaremos a un tema muy extenso, muy profundo y muy rico y además muy común. El ser guerrero, término que corre, término que dice, pero que desgraciadamente no se entiende correctamente bien el concepto de ser guerrero. Bien, recordemos como lo establece nuestra tradición, que venimos de Tamuanchan, Chicomostoc. Tamuanchan el lugar de nuestro origen, Chicomostoc el lugar de las siete cuevas. No es literal el término, nuestro origen Tamuanchan, los piélagos, los pantanos, Chicomostoc, las siete cuevas. No es un lugar físico, un lugar específico en el tiempo, sino más bien es un periodo, el origen prístino de nuestra tradición, del origen del hombre americano. Del hombre de Anahuac, Tahuantinsuyu, de este continente que hoy llaman América. Chicomostoc, siete cuevas, nos habla del periodo del Holoceno, 10 mil, 15, 20 a 30 mil años, en las glaciaciones, al final de ellas. Nos habla de que el hombre habitaba en las cuevas y cavernas. Desde ese entonces, el hombre, el hombre nativo, nuestra tradición dice que era muy difícil la subsistencia. Entonces, el hombre nativo propició a desarrollar artefactos, artilugios, métodos y técnicas para sobrevivir ante tan agresivo y tan agreste, tan agresivo tiempo o temperatura y tan agreste geografía. Para la subsistencia era necesario la cacería. Recordemos en ese periodo incipiente, cazadores y recolectores, nuestros abuelos. Ahí empezó a nacer la tradición de la cultura. Ahí se empezó a gestar en esos tiempos prístinos. Y entonces, el hombre proveedor del Calpulli, de la familia, padre, madre y la prole, tenía por sí mismo un deber muy complicado y difícil, aparte del clima y aparte de la geografía. Prover el sustento, proveer el alimento a la familia. Y la mujer, transmutar, preparar, cocinar los alimentos. Pero también la mujer a recolectar frutos, flores, semillas y hierbas, por supuesto. Hierbas medicinales, hierbas de alimento. Y entonces, ahí se empezaron a formar los primeros acervos culturales. Entonces, el hombre empezó, el anahuasca, llamémoslo así, empezó a crear códigos de conducta. Por sobre todas las cosas, prever a la familia ante la situación adversa, ¿verdad? Y esto obligó a que creara toda una serie de técnicas y de tácticas para la cacería, por supuesto. Técnicas y tácticas para la fabricación y creación de utensilios, artilugios para la cacería, como primero la pértiga, un simple palo con punta, ¿verdad? Que servía para cazar y que era arrojadiza. Después, el arpón, rompiendo la parte, uno de sus extremos, macerándolo y creando varios picos para la pesca. Y después, la lanza, ya poniéndole un hueso, una espina o la misma madera quemada. Y a la vez, agregándole un pedernal, una piedra de sílix o pedernal amarrado con, atado con tendón de animales que cazaba. Y así creó toda una serie de formas técnicas y no solo eso, de códigos, de conducta. Creó el rito, el ritual. El ritual que primeramente consistía en honrar a la presa, honrarla. Es decir, seleccionar a la presa, seleccionar, no matar cualquier animal, seleccionarla. Perseguirla con toda tranquilidad, toda paciencia, hasta acosarla y cazarla. Cazarla, generalmente a los machos. ¿Por qué? Porque las hembras proveen la prole para que no termine la cacería. No termine la presa, no termine la cacería. Y por supuesto, no termine el sustento. Entonces, fue creando una serie de rituales en la cual iban estableciendo valores. No cazar a las hembras y mucho menos en gestación. Cazar solo a la mente a los machos. Cazar a las presas, diríamos, frágiles. En este caso, débiles o enfermos. Que por su naturaleza, pues, de algún momento tenían que fenecer. Entonces, era muy bueno seleccionarlos para la cacería. Y así fue creando un código de valores. Hizo ritual, hizo honor a esa pieza de caza. Que cumplían el ámbito de esa ciencia. Que es una ciencia, la cacería. Seguir las huellas, saber, determinar qué animal es. Cuánto tiempo pasó por ahí, por ese lugar. En qué condiciones está. Hacia dónde se dirige. El clima, el tiempo. La ubicación, la orientación. En fin. Toda una serie de conocimientos, ¿verdad? Que fue transmitiendo generación tras generación. De padre a hijo. De este mismo modo, fue creando un código de honor y de conducta. Lleno de valores. Lleno de actitudes. De cómo proceder. De cómo resolver. Y de cómo actuar. En cada uno de esas situaciones. Es ahí cuando el cazador se empieza a entender como un guerrero. Ojo. Nosotros hoy en día pensamos, guerrero. Inmediatamente visualizamos como lo dicen los libros de texto oficiales. Y como hoy en día se maneja el término guerrero. El que hace la guerra. El que mata. El soldado. El asesino. Sin embargo, el término acuñado de guerrero. Es yaotecat. Es el que lucha. El luchador. Como hoy en día. Muchos somos luchadores. Luchamos por la. Por el quehacer cotidiano. El ir al trabajo es una lucha para la subsistencia. Traerle los bastimentos para la subsistencia. Esa es la lucha. Ese es el yaotecat. El ser guerrero. Desde ahí son los fundamentos que toma el hombre antiguo. Para formar ese concepto. Para formar ese concepto. Y esa jerarquía de conocimientos que se transmiten. Porque es la forma de subsistencia para la comunidad, para la familia y para los individuos. Es así como en tiempos prístinos. ¿Verdad? ¿Verdad? Utilizando los artilugios. Pértigas. Arpones. Lanzas. Flechas. Y arco. Se crea la cultura del arco y la flecha. Lo que hoy conocemos como chichimecas. En tiempos prístinos. Se atavían de pieles. De pieles que animales que cazan. Por consiguiente. Es ahí el fundamento. Para este concepto. Que después se va a ampliar a términos muy complejos. Sofisticados. Porque obviamente al pasar el tiempo se va a anexar. Más habilidades. Más conocimiento. Y se va a crear una sabiduría. Un código de conducta. En el individuo. Vamos a hacer una pausa. Y regresamos. La Socamati.